Música Amigos del campo, muy buenos días, bienvenidos a otro capítulo más de nuestro programa. Hoy estamos en el municipio de Tuluá, departamento del Valle del Cauca, en un corregimiento que se llama San Pedro. San Pedro queda en la vía que comunica de Tuluá hacia Bucca. Vamos a visitar hoy una finca integral, como está de moda ahora en la pandemia, pero esta tiene un carácter exótico. A parte de buscar la autosostenibilidad alimentaria, también se ha dedicado a la cría de especies exóticas, de llamas, de alpacas y también de aves. Aves ornamentales cuyo objetivo es cuál? El fortalecimiento de la economía de esta familia. Que no solamente vive y disfruta del campo, trabaja con su modelo autosostenible, sino que tiene una fuente adicional de ingresos con estos animales exóticos. Muy buenos días, aquí estamos en la grabación del Mundo del Campo, desde la Granja Lupita. Este proyecto empezó en mi cabeza hace unos 20 años, que empecé con la granja de Lupita, empecé con el deseo de colocar una granja interactiva. Pero los deseos se cumplieron en el año 2008, cuando pudimos adquirir este terreno. Bueno, yo soy del departamento de Arauca, propiamente de Arauca, capital. Por cosas del destino, vine para acá, para Tuluá Valle. Y empecé pues a trabajar acá, en las especies menores. Y empecé a ir a varias ferias del país. Como fue, estuve en Agroexpo, participando como expositor allá en las ferias de Agroexpo. Después ya fui, estuve viendo también las ferias de Uga, ferias de Palmira, ferias de aquí de Tuluá Valle. Y empecé mi participación como expositor a nivel nacional. Bueno, yo realmente empecé, fue con el tema de animales exóticos. Pero dándome cuenta que eso no era, como dice, no era como muy grato sacar esos animales de la fauna. Porque yo empecé, fue con la fauna silvestre, como traiendo venados del departamento de Arauca hacia la capital. Y hasta también hasta el departamento del Valle. Pero dándome cuenta que eso no era, como dice, que era mejor dejar los animalitos quietos allá en su hábitat. Entonces empecé con el tema de crear una granja. Y ahí empecé con los cacatúas, con las cacatúas, con los pericos australianos, con los orofichers. Y empecé a criar especies menores. Y poco a poco me fui adentrando en el tema. Bueno, yo al principio empecé a adquirirlos comprados. Después fui ahí poco a poco haciendo las crías y empecé a criar aquí mismo, pues, no aquí en este sitio, sino ya en la casa. Sí, mi esposa, pues, ella ha sido muy amante de los animales. Y con ella, pues, hemos liderado con ella el proyecto. Lo mismo con mis hijos. Mis hijos, pues, también están en el tema de la crianza de animales. Ellos me ayudan, pues, cuando vamos a las ferias de Villavicencio, a las ferias de UGA, a las ferias de... Siempre donde nos contraten, porque nosotros, en este momento, a la granza, nosotros nos contratan para hacer las ferias. Bueno, gracias a Dios, nosotros nos hemos sostenido. Aunque no ha habido eventos, no ha habido formas de salir, porque la única feria que alcanzamos a salir fue el año pasado, que fue la de Feria de Manizales. Pues, fue la única feria donde nos alcanzaron a... pues, nos contrataron y fuimos en enero del año pasado a dicha feria. Pero el resto no hemos podido ir a ninguna feria. Pero ahí nos hemos sostenido porque, pues, nosotros tenemos sitios de venta donde la gente, pues, ahí en pandemia ha estado comprando animalitos, porque nosotros aquí vendemos animales. Nosotros aquí vendemos caballos poni, vendemos avestruces, vendemos alpacas, vendemos llamas, vendemos gallinas de diferentes razas, vendimos faizanes. Entonces, pues, con eso, con la ganancia que nos dan los animalitos, pues, con eso vamos sosteniendo el resto de animales. Pues, le cuento que en este momento ahí siempre hay mucha cantidad de animales. Pues, no tengo realmente un dato exacto porque no me cuento, pero sí hay un buen número de animales. Pues, le cuento que hay de diferentes gustos, porque hay personas que les gustan los ponis, a otras personas les gustan las avestruces, a otras personas les gustan las gallinas ornamentales, a otras personas les gustan los patos, todo tiene su gusto, ¿sí? Bueno, amigos, televidente, si se ha perdido algo del mundo del campo, no se preocupe, ingrese a cualquiera de nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también, por favor, se suscriben en nuestro canal de YouTube. No hay disculpa para perderse todos estos modelos exitosos, porque los puede ver a cualquier hora del día o de la noche y en cualquier parte de este planeta. Gatosal B12, el poder del desempeño Gatosal te ayudará a combatir las anemias Mejor indicadores de reproducción Gatosal B12, tu mejor opción Usa los bovinos, ginequinos, ovinos, bolsinos y también caninos Igual, ayuvante, metabólico Gatosal B12, tu mejor opción El reconstituyente Gatosal B12, el poder del desempeño Con el respaldo de el anco Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas 20 platos engomados por solo 30 mil pesos Llame ya y obtenga 40 platos por solo 50 mil pesos Producidos por las maquinitas del campo Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo Más leche en clima medio y cálido Con guir y guirolandas de Criadero Vistahermosa Diprocar, combate los hemoparásitos y anemian sus animales Un producto de Laboratorio Skolvet, creando bienestar Después de que logramos en una finca autosostenible La autosostenibilidad que es el objetivo final Dejar de producir plata para ir a comprar en la calle Entonces pues podemos tener estos lujitos Lujitos por así decirlo Conocimientos que se tienen en la cría y en el manejo de especies exóticas Que al momento de su comercialización Pues son una fuente de ingresos económicos Adicionales a los excedentes que se producen Con el tema agrícola, el tema pecuario Y el tema agroindustrial y también el agroturístico Entonces este tipo de fortalezas De cosas puntuales, de experiencias propias Que nos garantizan unos productos de excelente calidad Y con alta demanda Pues hacen que se generen más recursos Para mejorar la calidad de vida Todos los días de estas familias en el campo Bueno, aquí en este momento Ustedes pueden ver dos ejemplares Esta es una alpaca La que tengo aquí agarrada con el lacito Esa es una alpaca Esa es originaria del Perú Y la otra es una llamita Como ustedes pueden notar Es diferente el pelaje Esta es lana Y la otra es pelo Estos animalitos fueron adquiridos En la ciudad de Ipiales Se trajeron de Ipiales Ahí me he hecho a las crías Y las hemos reproducido Aquí poco a poco Bueno, aquí todavía no La gente no está acostumbrada A comerse estos animales Pero pongámosle en Ecuador En el Perú Si allá hacen los asados De alpaca y de llama Y allá utilizan también La lana Para hacer Sus respectivos Buzos, suéteres Todas las cosas Chaquetas Este alpaco Tiene una edad de dos años Y la La embrita Perdón Un machito que hay de llama Ese tiene seis meses Bueno, la alpaca Es más bien Más de tierra fría Entonces, pues aquí Yo las traigo jóvenes Las quiero jóvenes Para poderlas ir adaptando Al clima Y más, sin embargo Pues aquí Siempre las adquirimos Cuando esté época de invierno Para que cuando ellas lleguen Se adapten más fácilmente Porque en una época En una época de verano Es más difícil adaptarlas Bueno, siempre se recomienda Tener más hembras Que machos Únicamente un machito Tener unas tres o cuatro hembras Para poder reproducirlas Bueno, en este momento Donde más se está Reproduciendo las llamas Y las alpacas Es en Cundinamarca En la sabana de Bogotá Hay diferentes razas Por ejemplo Está la alpaca Esta pinta De ahí también Una completamente blanca Y está saliendo ahorita Una moteada También vienen las llamas Viene llama vicuña Viene la llama corriente Y viene otra Que se están variando Pues los colores Y sale color apalusa Bueno, en lo que es La ración del grano Se dice grano alcorcel O la mogolla Le damos tres veces al día Y el pasto Si es lo que ellos La que ellas se coman El heno Tenemos suficiente heno Y suficiente pasto Bueno, aquí hasta el momento No le hemos detectado Así enfermedades Como dice Infecto contagiosas Aquí se les manda a hacer un coprológico Para hacerles un examen Y se les da su respectiva purga Y vitaminizar Se vitaminizan No, son muy buenos ejemplares Para adquirirlos como mascotas Porque son muy dóciles Pues siempre hay que pasarle un cepillito Para irlos Teniendo el pelo bonito y eso Y para que las personas Se quiten ese mito De que las llamas O las alpacas escupen Ellas no escupen Mire, todo va según Como usted las crie Si usted las crie De buena manera El animal es muy dócil Pero si usted Al animalito Llega y le pega O le asusta Alguna cosa Pues el animalito Trata de defenderse Y como se defiende Una llama Es escupiendo Pero si usted Los trata con cariño Como los tengo yo aquí Entonces el animal nunca escupe Para la ranilla Huequera Secadera Y fiera de garrapatas Emox B12 Un producto de Laboratorios Megabed Encuentra tus zapatos ideales En www.venus.com.co Controle moscas e insectos Con platos atrapamoscas 20 platos engomados Por solo 30 mil pesos Llame ya Y obtenga 40 platos Por solo 50 mil pesos Producidos por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Marcas, numeraciones Topizadores y quemadores Colmarcas Giraldo La marca de sus ganados La cría de aves ornamentales Son un excelente negocio No solamente las gallinas criollas O los patos También hay muchos animales Que se pueden criar en la finca En condiciones o técnicas ideales Con estos climas que tenemos Y que nos ayudan A oxigenar la economía Lo más difícil en el campo Y en el modelo De la autosostenibilidad Es la autosostenibilidad económica Que voy a vender Para comprar los excedentes Para tener Para pagar el internet De la televisión Para comprar la motico En el campo Que es fenomenal El trabajo de la moto En el campo Para tener calidad de vida Unas arandelitas adicionales Pero que hay que pagarlas En efectivo No nos reciben En la empresa De té de cable Ni repollo Ni cilantro Ni nada de esto Pero resulta que Con este tipo De modelitos complementarios A la economía campesina Podemos generar Ese tipo de recursos En este momento Nos encontramos acá En el sitio Donde tenemos Unas burritas Minidonkin Pero como ustedes pueden ver Son animales Supremamente Mansos Porque aquí Siempre interactuamos Con los animales Siempre los tenemos aquí Como mascotas Aquí el cariño Que se les da A los animales Es un cariño verdadero Como se dice Porque como ustedes pueden ver Miren Animales que los tengo En este momento Sin jáquima Y se dejan acariciar Se dejan sobar Porque son animales Supremamente mansos Es especial Para cuando vengan Los niños de aquí A visitarnos Porque aquí vienen Los colegios Vienen colegios A visitar A visitarnos aquí Visitar los animales Entonces Las personas Los niños Pueden interactuar Con los animales Como ustedes pueden ver Miren Son animales Supremamente mansos Miren Ahí los pueden ver Ustedes miren Esta burrita Está de tres años y medio Y esta burrita Está de un añito Bueno Este es un pollicito Que lo tenemos aquí Como ustedes lo pueden ver Es un animalito Muy bien cuidado Demasiado dócil Como les comento Son animales Que nosotros tenemos aquí Especialmente Para los niños Para cuando los niños Vengan aquí Puedan interactuar con ellos Este animalito Tiene aproximadamente Medio años de edad Y como ustedes lo ven Sin jaquima Y sin nada Se deja acariciada Se deja Demasiado dócil Este le ponemos carreta Ahí tenemos la carreta Para colocarle la carretica Para que los niños Den vueltas también Bueno En este momento Nos encontramos aquí En el corral De las llamas Como ustedes pueden ver Y apreciar aquí Aquí hay Todas estas hembras Son reproductoras En este momento Tengo siete hembras Aquí en este momento En este corral Se trajeron Para mostrarlas Aquí en la grabación Porque ellas siempre Están en un potrero Que tenemos aquí Más arriba Donde ellas pastean Pero como Por el tema de la grabación Las trajimos Para que ustedes apreciaran Las llamitas Con diferentes colores Son animales Supremamente mansos Animales supremamente mansos Como siempre les comento Ellas no escupen Lo que pasa es que Si usted al animal Los trata mal Pues claro Ellas El único instinto Para defenderse Es escupiendo Pero si el animal Usted lo trata bien El animal Nunca escupe Ustedes están viendo aquí Mire Ya los animales Como dicen Interactúan con uno Porque ya ellos Ven el cariño Que uno les da Incluso para climas Más calientes Ellas se actan Bueno Cuando Se llevan Para un clima Más frío Hay que aplicarles Una inyección De emisol Para cambio De clima Porque eso Para prevenir Para el asunto De la garrapata Si no tiene La fiebre De la garrapata Bueno Eso Según las personas Que hay personas Que les gusta estar esquilando Para sacarle la lana Yo aquí Pues hay veces También las esquilo Para cuando está Haciendo mucho calor Para el tema De No se sofoquen tanto De mucho calor Cuando hace mucho calor Hay que tener Cuatro Cuatro Hembras Por macho Tres o cuatro Hembras por macho Por ejemplo Yo en este momento Tengo ahí Siete hembras Pero les tengo Tengo tres machos Ahí también con ellas Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Chindaigua Los especialistas En guadañadoras Durables Resistentes Y potentes B451 Potencia al mejor precio B45 Rudeza y durabilidad Incomparables Apoyamos y contribuimos Al mejoramiento del trabajo En el campo y la ciudad Compra la guadañadora De tus sueños Chindaigua Orgullosamente japonés Libere a sus animales De parásitos internos Con levamisol fosfato De laboratorios SFC Búsquenos en Paisagro Nueva sede Un gran equipo Al servicio del campo De nuevo en Colombia Cuajo Vixa Porque el mejor queso Se hace con el mejor cuajo Industria Tornometal JR Todo en maquinaria Para el campo Inagro Innovando el agro colombiano Visítenos en www.industriatornometaljr.com Catosal B12 El poder del desempeño Catosal te ayudará A combatir las anemias Mejor indicadores de reproducción Catosal B12 Tu mejor opción Usa los bovinos Ginequinos Ovinos Bocinos Y también caninos Igual enchufante Metabólico Catosal B12 Tu mejor opción El reconstituyente Catosal B12 El poder del desempeño Con el respaldo De el anco Refritanques RB Toda una vida Al servicio Del sector lechero Tanques de enfriamiento De leche Pasteurizadores de leche Para terneras Calentamiento de agua Con recuperadores de calor Asesoría y respaldo Para hacer más productiva La ganadería Controle moscas e insectos Con platos atrapamoscas 20 platos engomados Por solo 30 mil pesos Llame ya Y obtenga 40 platos Por solo 50 mil pesos Producidos por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Aquí en este momento Nos estamos ubicando En el corral número 3 Donde tenemos Los cisnes negros Y los cisnes Coscorova blancos Como ustedes ven Ahí se aprecia Una pareja de cisnes Coscorova blancos Y una pareja de cisnes negros También tenemos En este corral Número 3 Tenemos también Patos corredores De la India Tenemos también Patos esmeraldas Como nosotros En este momento Aquí tenemos Para Tenerlos de exhibición No más Para cuando la gente Vea diferentes especies En este momento No estamos en el tema De la reproducción Porque Si no se pueden mezclar Porque salen mezcladas Las especies Entonces no estamos En este momento De reproducción Estamos únicamente Tenerlos de De exhibición No más Si cuando estamos En época de reproducción Que vamos a reproducir Nosotros Entonces nosotros Los ejemplares Los llevamos Para la otra granja Que tenemos Donde los podemos Apartar Para que hagan Su respectiva postura Y clase por clase Vamos a ver Los patos esmeraldas Aparte Los patos chilenos Aparte Los gansos Aparte Todo aparte Para que no se Se crucen Hay veces Los echamos Con patas criollas O con incubadoras Porque también Tenemos las incubadoras No Hay una cantidad De patos De diferentes especies De diferentes razas En este momento Tenemos aquí Pato carolina Aquí hemos tenido Pato mandarín Mandarín blanco Mandarín plata Mandarín ancestral Hemos tenido Kaki Campbell Tenemos también Esmeralda Tenemos corredores De la India No Mucha variedad Es que de noche Un ganso Los patos Ven gente Y hacen mucha bulla Entonces uno se da cuenta Cuando hay gente Aquí en la grana Si uno está durmiendo Y los patos Hacen bulla Entonces uno Inmediatamente se levanta Porque sabe uno Que algo Está ocurriendo Bueno Lo que pasa Es que hay veces Los cisnes Son monógamos No se casan únicamente Sino con una Hembra Entonces no Para que van a meter Dos hembras Si no Ellos siempre Se parejan Uno cuando tiene Un grupo de seis Ellos van buscando Y sabe uno Ya se emparejó No ellos Ellos buscan Ellos buscan Entonces sabe que El instinto animal Siempre Ellos buscan Ellos son de todo clima Aquí en la granja Nosotros le Le vendemos los animales Los ejemplares Que usted necesite Sean avestruces Sean pavos reales Sean faizanes Sean patos Sean cisnes Aquí nosotros Le vendemos los ejemplares Y le prestamos la asesoría Se pueden comunicar aquí Al 301-250-8652 O al 312-204-0162 En este momento Nos encontramos aquí En un corral Que no es el de Propiamente El de los búfalos Que en este momento Los tenemos aquí Para la exhibición Nomás de De la toma Pero estos animales Son supremamente mansos Supremamente mansos Miren Esta se llama Marisela Y esta se llama Tota Miren Pero estos animales Son creados Desde pequeñitos Los trajimos aquí Los creamos con teteros Los hemos creado con teteros Entonces aquí Como ustedes lo pueden ver Ellos son supremamente mansos Bueno amigos Televidente Si se ha perdido algo Del mundo del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera De nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook En Twitter En Instagram Y también por favor Se suscriben En nuestro canal de YouTube No hay disculpa Para perderse Todos estos modelos exitosos Porque los puede ver A cualquier hora Del día o de la noche Y en cualquier parte De este planeta Complex.55 El antianémico Más concentrado Del mercado La evolución De los complejo B Contiene 550 microgramos De vitamina B12 Lo que asegura Concentraciones óptimas En sangre Un producto Farber Fumigadoras para tractor Ideagro Mecanización En nuestros campos Gatosal B12 El poder del desempeño Con el respaldo Con el respaldo De el anco Controle moscas e insectos Con platos Atrapamoscas 20 platos Engomados Por solo 30 mil pesos Llame ya Y obtenga 40 platos Por solo 50 mil pesos Producidos por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Después de 18 años Paisagro Sigue creciendo Nuestra nueva sede Avenida NQS Con calle 70 Costado Oriental Y sítenos Para atenderlos Con la dedicación Y profesionalismo Que usted se merece Paisagro 18 años Nueva sede Un gran equipo Al servicio del campo Bueno En este momento Aquí nos encontramos En la sección De las aves En este momento Como ustedes pueden observar Todos estos son corrales De aves Donde están los paisanes Están las gallinas De diferentes razas Que fue prácticamente Con el programa Que nosotros empezamos Criando Las gallinas Y creando Las Las diferentes aves De ornamentales Como ustedes pueden Observar Esto Fue un proyecto Que empezó Pues Como Como Me nació la idea De Porque yo Lo soy sinceramente Porque no puedo negarlo Porque si les niego Estoy negándole Como dice Las cosas De la voluntad de Dios Porque yo El señor Gracias a Dios Me dio la oportunidad Para rehacer mi vida Porque yo Anteamente era un traficante De fauna O sea le digo A las personas Que por favor Dejen esos animalitos Quietos Por allá donde se encuentran En las selvas Donde se encuentran Dejar esos animales Quietos Porque yo lo digo Porque yo fui Traficante de fauna Y llegué a una conclusión De que esos animales No hay que sacarlos De su hábitat Hay que mejor Hay otras especies Que las puede uno Comercializar Sin necesidad De tocar Estos ejemplares Que están En la selva Entonces Desde ahí Empezó Mi meta De empezar A criar Gallinas Y faizanes Y patos Y todas esas cosas Y empecé Con este programa En el año 2008 Y estamos en el 2021 Hace 13 años Empecé Con este proyecto De la granja En este momento Aquí En la granja Pues nos visitan Muchos los colegios Vienen los colegios A visitarnos Y pues viene Muchos visitantes También Pero entonces Como estas instalaciones Nos quedaron pequeñas Las instalaciones Nos quedaron pequeñas Ya porque Hay veces Vienen grupos De 180 150 personas Y no hay capacidad Pues para Albergarlos a todos Quedan pero Muy estrechos Entonces en este momento Estamos organizando Otra granja En la ciudad de Buga Pronto la vamos A inaugurar allá En el coliseo de ferias De la ciudad de Buga La ciudad señora Entonces allá Los esperaremos Para que ustedes vean La gran variedad De aves ornamentales Que vamos a tener Como también Variedad de especies Como son Los ponis Los burritos enanos Las vacas paturas Avestruces Cisnes Gansos Y llamas Alpacas Y muchas cositas más Entonces los vamos A esperar Para que empezamos Ya la nueva granja Allá en la ciudad De Buga Cualquier contacto Nos pueden Llamar Al 301-250-8652 O 312-204-0162 Allá Les estaremos Dando las informaciones Que ustedes deseen Sobre Adquirir un ejemplar Y nosotros Con mucho gusto También Les damos Las recomendaciones De cómo Sostener Y mantener Estos animales Bueno Aquí la gente Como dice Los gustos Hay gente Que sale hablando Que los burritos enanos Hay gente Que sale hablando De los paisanes Por el colorido Hay gente Que los paticos Que tan bonitos Ahí en los laguitos Hay gente De los ponis Bueno Todos Sobre todo Sobre todo Los niños Pues siempre llevan Una gran Expectativa Cuando vienen Llegan aquí Con una gran expectativa Para ver los burritos Que para ver los ponis Que una cosa Que la otra Y bueno En fin Se van hablando De todos los ejemplares Bueno Si eso es difícil Porque uno Al principio Pues prácticamente Yo empecé Pues Sin conocimientos Y todo se ha hecho Empíricamente Ya después Ya pues Ha habido el apoyo También ya De Veterinarios Soctenistas Aquí pues Vienen Amigos Que uno Pues Que tienen más conocimientos Y le Le ayudan a uno Y le van Como dice Explicando las cosas Y ahí vamos Poco a poco Hasta que ya Uno Como dice Va empíricamente Aprendiendo Yo he aprendido Que te puedo decir He aprendido Muchas cosas Como por ejemplo La amistad Porque si tú te juntas Con un animalito También recreas la amistad Porque vas a ser Amiguitos de ellos Y puedes acariciarlos Puedes En algunos Ustedes puedes montar Puedes estar con ellos Y es muy lindo Los que más me llaman La atención Son Los patos Y los caballos Los patos Porque Yo los puedo Coger Puedo jugar Con ellos Y los caballos Por lo mismo Y porque me puedo Montar en ellos Y los puedo acariciar Muy bien Que no les tengan miedo Porque es un animal Y Y los podemos acariciar Y podemos perder Todos los miedos Que tengamos Te podría contar De la granja Que es una Es una granja Muy ecológica Porque tú puedes jugar Con Con Te puedes juntar Con los animalitos Puedes En el hecho No jugar Y maltratarlos No En el hecho Es jugar Y acariciarlos Y la granja También ha estado En muchas ciudades Y estarán mucho más Si Dios lo permite En Buga En Medellín En Ibagué En Barranquilla En Cartagena Y muchos lugares más Para venir a conocer La granja Pues si es aquí Podrían venir aquí A la granja Y yo les podría Dar un recorrido Pues les diría El nombre De cada animalito Y les explicaría Como Que se les da De comer Como jugar Con ellos Como acariciarlos Y así Para que Podamos perder Todos los miedos Que tengamos Porque aunque uno No lo crea Con un animal Tú puedes perder Los miedos Porque yo Yo anteriormente Yo le tenía Mucho miedo A los caballos Si yo era así Pero después Empecé a venir A la granja Empecé a tocarlos A acariciarlos Y todo A juntarme más con ellos Y les perdí ese miedo Y sí Cuando me sentía Así como que Me da miedo Por ejemplo Yo le tengo Un poquito de miedo A la oscuridad Y cuando a mí Me da miedo Me gusta Venir Y acariciar Un animalito Ah Lo más bueno Que tiene en la granja Es como O sea Usted aquí en la granja Puede Tocar los animalitos Juntarte con ellos En otras granjas No lo permiten Eso es lo bueno Y usted puede interactuar Con ellos Hay muchas granjas Que no lo han permitido Les invito A que vengan Aquí a la granja Lupita Que queda en Tuluá Vía San Pedro En Guayabal Que es muy lindo En Valle del Cauca Controle moscas A insectos Con platos Atrapamoscas 20 platos Engomados Por solo 30 mil pesos Llame ya Y obtenga 40 platos Por solo 50 mil pesos Producidos Por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Complex Punto 55 El antianémico Más concentrado Del mercado La evolución De los complejo B Contiene 550 microgramos De vitamina B12 Lo que asegura Concentraciones Óptimas En sangre Un producto Farmer Evite pérdidas En la siembra Y cosecha De arroz Con el cañón Espantapájaros De ACG Equipos Equipos de ordeño Fijos Móviles Y salas de ordeño De uno Y hasta 20 Puestos en simultánea Duro ordeños 15 años De experiencia La cría De las llamas Y de las alpacas Estos animalitos Que son del sur Del continente Son una alternativa Se reproducen muy bien En nuestro país Y son una fuente Adicional De ingresos En Colombia Tenemos Los famosos Fotógrafos De plaza Los fotógrafos De circo Los fotógrafos De los eventos Que venden La fotito Con el animalito Un animalito Bien tenido En las mejores condiciones Y que también Se reproduce Pues acá también Se han especializado En la reproducción De estos animalitos Animalitos Que se convierten Nuevamente Les digo En otra fuente De ingresos económicos Para mejoramiento De la calidad de vida De estos campesinos Muy buenos días Mi nombre es Justine El Villa Velázquez De acá De la granja De Lupita De Tuluá Valle Mi experiencia Cuando recién empezamos Con eso Fue criando animalitos Pajaritos Y todo Todo lo que fue La base De los loros Y de ahí Ya rotamos Ya por gallinas Nosotros llevamos Yo llevo con mi esposo 31 años Cuando yo lo conocí Él ya estaba Estaba también Ya con cría de animales Entonces ahí me fui yo También Yéndome Yéndome a la este Los animales Y fui poco a poco Fui poco a poco Y ya ahí Ya vamos Ya llevamos 31 años También en esto Nosotros empezamos Con una base Como por ahí Unas 10 especies En este momento Tenemos bastante variedad Empezamos Viendo con pericos Cacatúas Canarios Bengalís Alondras Ya después Otramos con las gallinas Que fueron las colacas Las conchinchinas Las cebrais Conchinchina gigante También las criollas Grandes Y ahí nos fuimos Poco a poco Fuimos llevando A todos Ahora Que hemos ido Ya también Con ponis Ya también Con las llamas Ya con las palomas Ya con mucha variedad Nos ha ido muy bien En ese sentido Porque pues las mascotas Son muy buenas Para tenerlas Uno se incluye con ellas Y es como Otra familia más En la casa Para cuidar Para estar pendiente Se entretiene uno mucho Es una buena terapia Me gusta mucho En cuestión de Las gallinas Muy buenas también 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 los ponis También O sea Hay muchos animales Por lo regular Casi todo es Es agradecido Todos los animales Son hermosos Para mí ¿No? Si hicieran A las que más les agrada Y las que más les gusten Porque se entretiene Uno mucho con ellas Y es una terapia Muy buena Tanto para uno Como para adultos Como para los niños Los niños Les llama mucho la atención Lo que son los pájaros La varia de pájaros Los háster Los perros Les gusta mucho A los niños Las personas adultas Les gusta mucho Las gallinas Les gusta mucho Son los pavos reales Los paisanes Y los avestruces Los paisanes Es una variedad Muy bonita Y hay mucha variedad Que está el dorado Está el lady Está el dj Está Hay mucha variedad Muy hermosa Gustan mucho También mucho La granja Luquita Nació por medio De mi hija Que quedó en estado Y entonces La niña se le puso Guadalupe Porque ella estuvo Muy enferma Y le ofrecimos A la Virgen Guadalupe La vida de la niña Y gracias a Dios La niña salió Entonces salió bien Y agradecimiento A la Virgen Le colocamos el nombre A la niña Guadalupe Y ahí nació La granja de Lupita De los colegios Vienen a visitar Vienen a interactuar Con todos los animales A conocer los nombres Las comidas Y todo lo que requieren Los animales Sí, los invito a todos Para que vengan Y conozcan de la granja Y vengan Conozcan de los animales Compartan Y Y lo que se necesita Con mucho gusto Hola, muy buenos días Mucho gusto Mi nombre es Jacqueline Maecha Y le hablamos De la granja Lupita Hoy les vamos a comentar De nuestros cuidados De los animales Ellos son unos animales Super especiales Son nuestras mascotas Por lo cual Los debemos de cuidar Ellos El cuidado de ellos Son En sus piscinitas Los patos En sus piscinas Ellos tienen una ramplita La cual Ellos Entran a su piscina Para no golpearse Hay que tener Su cuidado En cambio de agua Y su comida Cada tres Cuatro veces Su comida A ellos Les damos A los A los ponis A los caballos A los avestruos A las llamas Les damos pasos Le damos El cuido especial Para ellos La comida De ellos Es cuido Mucho Demasiado cuido Mucho cuidado Porque De ellos Se trata No Los tenemos Para comer No A ellos Los tenemos De De como De mascota Para Para tenerlos En un En un lugar Especial Para uno Espejar mente Con ellos Divertirse con ellos Interactuar con ellos Ellos Para ellos Tenerlos bien hermosos Así como los tenemos En la granja Lupita Siempre Su cuido Y su agua Y cada Y cada Constantemente Cambiarles el agua Al agua Se le echa Limoncito O ambramicina Alguna pasta O vitamina También para ellos Les estamos Constantemente echando Si El maíz molido Y el grueso Para los patos Y las Y las Y las gallinas Con los faizanes Constantemente Hay que echarle Su vitamina Cambiarles el agua Darles su cuido Especial Vacunarlos Y estar pendiente De ellos A los animales Constantemente Tenemos que sacarlos En la misma granja Tenemos la capacidad Tenemos los espacios Para que ellos Puedan divertirse En salir Aislarse Porque ellos Constantemente No permanecen en jaulas La satisfacción Que a mí me pudo brindar La granja Lupita Es interactuar Con los animales Súper especial Manejarlos a ellos Tratar con ellos Encariñarse de ellos Fue espectacular Mi experiencia Los niños Con los niños Es un espacio agradable Ellos son divertidos Con sus animales Ellos le hablan A sus animales Espectacular Los animales favoritos De los niños Son los ponis Son los patos Las gallinas Los caballos Quedan cordialmente Invitados A la granja Lupita Las puertas De la granja Lupita Está abierta Para todos ustedes Aquí los asesoramos Aquí les orientamos Aquí pasan Maravillosamente Espectacular en familia Maíz Líder 120 Híbrido amarillo Super rústico De alto rendimiento Cosechadoras de arroz Ultra rápidas Marca Lobol Eficiencia Rendimiento Calidad del producto Y robustez Con el respaldo De Tracto Comercial Los invitamos Los invitamos a nuestras sedes En Bogotá Villa Vicencio Yopal Somos Usbarna El motor que impulsa El progreso del campo Desarrollamos productos Con la mejor tecnología Pensando en el avance Del sector agrícola El bosque Y el jardín Somos confianza Somos la fuerza del campo Somos Usbarna Hay muchas casas campestres Pero casas campestres Que sean térmicas Con paredes de 15 centímetros Libre de humedades Solo hay una Dinamicasa 60 años de garantía Aplican condiciones Los citen mañana bien tempranito 4 y 40 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través del canal internacional RCN Nuestra Tele Y RCN HD Acá en el mundo del campo La cara productiva De nuestro país Acá en el mundo del campo